Hey, Hot Spanish Y que tu estés aquí, bebé Quiero que se congele todo el tiempo Que estoy viviendo lo grande Y este es mi mejor momento Quiero bailar con tu prima Besarla y tocarla mientras tu nos miras Y luego quitarle la ropa a las dos Y los tres terminados, nudo en la piscina Todo lo tengo, solamente competirlo Mi cuenta sube hasta cuando estoy dormido Trabajé duro para poder conseguirlo Por eso es que ahora solo pido Quiero ir para Londres y ponerme a gastar Que se acaben los billetes, mañana llegan más Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé Quiero ir a la playa y darte sin descansar Quiero que tu voz oculte entre las olas del mar Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé Quiero un par de tragos pa' empezar a olvidar Quiero que estas nalgas tuyas no paren de saltar Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé Quiero ser lo que siempre quisiste encontrar Quiero que cuando me mires te empieces a mojar Quiero beber, y que tu estés aquí, bebé 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 Gracias por ver el video.